Una noche fantástica, con goles, excelentes prestaciones individuales, marcando el retorno de Kylian Mbappé con dos goles reafirmando su relevancia. Como la carta decisiva en ofensiva, la ilustración de Cavani como goleador histórico del club, la magia de Di María. Y una pintura para abrir la brecha, ingredientes necesarios para un final feliz en esta última presentación de la temporada. En el Parque de los Príncipes, con entrega de trofeo, luces pirotecnia y un ambiente de jolgorio para cerrar este fin de fiesta. Aquel discurso de Thomas Tuchel y Mbappé en la víspera anunciaban las intenciones del equipo. Ofrecer un buen espectáculo con victoria para así responder al apoyo de la gente en este último juego en casa y compartir con sus fanáticos los festejos. Aquel colorido mosaico mostrado por la tribuna Uteil antes del partido era la evidencia al epílogo que aguardaban en este cierre en su estadio. París no necesito de mucho para asegurar la fiesta, dos llegadas en el inicio del partido para igual número de goles. La genialidad de Ángel Di María y el instinto para reencontrarse con el gol de Cavani con dedicatoria incluida para India, su hija recién nacida, ratificaban al mejor de la Ligue 1. Unos minutos más tarde, Kylian Mbappé se ilustraba para poner el tercero y poco antes el parante le negó a MBSO, el reemplazante de Marquinhos y Thiago Silva, su primer grito como profesional. Amenazando por la relegación y jugándose la posibilidad de no perder la categoría, Dillon acusaba una falta de argumentos y ambición para intentar hacer daño, debilitado y hasta asustado por las circunstancias. La visita sufrió con el ritmo y dominio del PSG, el cuarto. Tanto y segundo de Mbappé era la consecuencia lógica de lo que se convirtió en un trámite ya consumado. Si, bien los aficionados parecían estar satisfechos por la demostración del equipo trataron en esta noche de despedida a olvidarse de los fracasos y tristezas de este año, las celebraciones de este octavo título han servido para adormecer las exigencias de lo que esperan realmente en este club. Una presentación antes del cierre del torneo y ante la incertidumbre de renovaciones y continuidad Quien sabe puede ser el último festejo de Menier, Kursawa, Draxler y Dani Alves, autores de una gran prestación. Cuando las presiones no cuentan, en Kunku otro de futuro incierto y hasta Cavani, señalado a ser vendido para generar los ingresos al club pero, que goza con el respaldo de una afición que le recordó a la dirección del club. Que Edi, puede ser también parte de las grandes aspiraciones futuras del PSG. El Mónaco el colombiano Radamel Falcao encarriló. La victoria ante la Mies del Mónaco, que se intenció en el tramo final gracias al ruso Alexander Golovkin, 2-0, y que acercó al conjunto de Yardim a la permanencia en la Ligue 1. El cuadro monegasco, que ha coqueteado con el descenso a lo largo del curso, está virtualmente salvado. Supera en 3 puntos al Caen, antepenúltimo, y también en La diferencia global de goles a falta de una jornada. El Mónaco visitará al Niza y el Caen, goleado en León, recibe al Girondins en su último partido. El cuadro de Yardim, que llevaba 7 encuentros seguidos sin ganar, encarriló. Su triunfo ante la Miense en el minuto 25 con el gol de Falcao, que culminó un centro de Golovkin. Sentenció a 8 del fin del encuentro el atacante ruso, que dejó el resultado final en 2-0 para dejar prácticamente salvado al conjunto monegasco, que ha padecido la peor temporada de los últimos años. El León, el León goleó al Caen en el Estadio Grupama, 4-0, y se aseguró el tercer puesto de la Ligue 1 de Francia, que le permite acceder a la próxima edición de la Liga de Campeones, aunque tendrá que superar la fase previa. El conjunto de Bruno Genesio, que pujaba por esta plaza con el Saint-Étienne, que ganó 3-0 al Niza, no falló. Dependía, de sí mismo y garantizó su objetivo a una jornada para el cierre de la temporada. El León visitará al, Nims en el último partido, pero ya no tendrá nada en juego. El cuadro de Genesio no desatascó el partido, hasta la segunda parte, y eso que a la media hora pudo ponerse ya en ventaja con un penalti que falló Musa Dembélé, fue Memphis Depi el que abrió el marcador a los 5 minutos de la segunda parte. El holandés anotó el primero y también el último gol, a un cuarto de hora del cierre. Entre ambos tantos, Maxwell, Cornet y Dembélé, que acertó, dejaron el objetivo encarrilado. El León aventaja en 4 puntos al Saint-Étienne, que será cuarto en la tabla. Let's block a des, why? 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 Let's block a, des.